¿La plaza mayor de Nuevo Chimbote pierde su hermosura? Al parecer sí, porque los funcionarios de la comuna sureña decidieron construir rompe muelles en todo el contorno del parque más importante del distrito. Tal vez el caso pues que, pero estas condiciones sencillamente pues ellos están, determina según la convocatoria del proceso, indica pues que serían cuatro lugares donde en el cual se va a instalar rompe muelles. Lo cierto es que tiene un costo de 111.974. Esto es la verdad que genera bastante suspicacia porque yo creo que las características en el cual va a ser ubicado los rompe muelles es en la plaza mayor. Sí, la tengo acá y bueno, hay otra patinada y seguro seguirá patinando. Tiene creo que 20 con nosotros, este, denuncias todas, han sido archivadas. Pero no solo se cuestiona la pérdida de la armonía arquitectónica del lugar, sino que detrás de la elección del consorcio ganador para ejecutar este trabajo, habría cierto favoritismo con dos de las empresas que lo conforman. Así lo dio a conocer el fiscalizador Henry Pumarica. Yo no sé qué cabe en la cabeza del gerente municipal o del alcalde. Claro, ellos sencillamente dejan la gestión y se van a ir, pero van a dejar como si fuera un establo la plaza mayor. Ese es un distrito bastante desarrollado y lo cierto es que con las torpezas que cometen algunos funcionales, sencillamente no tienen ni siquiera un sustento técnico. Imagínate un rompe muelles en la plaza mayor donde tenemos una catedral que es la mejor del Perú, se podría decir. Entonces no tiene lógica. Lo cierto es que aquí ellos están gastando 111.934 solamente en rompe muelles. Eso solamente cabe en la cabeza del señor Barrantes. Mi ingeniero va a hablarles sobre las características de estos rompe muelles. Aparte que tienen un atractivo enorme, muy bonito. Queremos no tanto el ornato para embellecer la plaza de armas, también la seguridad. Nosotros lo que hemos hecho es hacer el nivel, el desnivel de una vereda con otra vereda, hacer una forma de un pasaje peatonal en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque los niños son distraídos. Si tú vas a trasladarte de una vereda al otro lado, tú vas a bajar la pista, trasladas al otro lado, subes la pista o la vereda y bajas nuevamente a la pista. Lo que queremos es que seas transitable solamente a un solo nivel. Y eso está normado por el Ministerio de Transportes. Cumarica Ramírez respondió al calificativo que le puso Rodolfo Barrantes, gerente municipal de Nuevo Chimbote, tras cuestionar el procedimiento que tienen los funcionarios neochimbotanos para tomar decisiones. También señaló que hay indicios de sobrevalorización en los costos de ejecución de esta obra, que a decir de los entendidos, atenta contra el ornato de la plaza más grande del Perú.